yo yo buenos días buenas noches buenas tardes guau morning guau sin ninguna no sé cuando este vídeo mi gente espero que todo mundo esté bien mi año mi ñaña mi junta mi llave mi amiga yo todo el mundo que me apoya este canal yo vamos a hablar sobre bayron castillo bayron castillo se va león de méxico lo vendieron por 3 millones de dólares una pena no hay otro jugador como él pero bueno no todo guardura para siempre en un equipo barça no pudo retenerlo porque no puede pagar la cantidad de plata por todas las deudas que tiene por los anteriores disque dirigentes que se robaron se chorearon la plata no hicieron ni verga por el equipo hijo de puta la cruda realidad pero bayron castillo mi hermano deseamos lo mejor del mundo de parte de este canal ecuadocan 593 brother que te vaya bien año por allá mi pana mi junta que la rompa brother después un año dos años que te vayas para europa así como gonzalo plata como es tu piña como es el caicedo como yervin sarmiento como lo hizo antonio valencia que fue el capitán por 10 años en machete y una hizo historia ella también y otros jugadores más como alberto spencer que hizo 54 goles en el peñarol leor de la copa libertad o el ecuatoriano el de todos los sudamericanos todos latinoamericanos con mayor goles beto spencer 54 goles esperamos que tuviera un castillo de las rompas y máximo dos años verte un equipo europa te lo mereces brother que la rompas yo quería que te quejes en barcelona porque yo quería que te quedaras para qué que te vendieran después del mundial para que el costo de tu pase yo le voy a poner 50 60 millones de euros pero mucha gente ha sido demasiado pero la verdad lastimosamente como no es un jugador brasileño argentino uruguayo nos minimiza a nosotros los ecuatorianos pero nosotros los cuatro no estamos rompiendo hincapié también está rompiendo en el nombre del pan estás costando de ese cuánto estupida también eso me entiende vieron castillo puede acostar más de eso también competente lo mejor del mundo porque para mí uno lo mejor es lateral el mundo con tu piña me entiende todo este problema que ha pasado pero eso que se va a recuperar y va a regresar a ese nivel y la va a romper en méxico y ojalá que te vayas a un equipazo de europa un liverpool real madrid gana una champions y nuestro grande equipo machete united sería chévere te jugar ahí a titular de parte de este canal brother que te vaya bien a ti y a toda tu familia las bendiciones bro de que la sea rompiendo y que ponga el nombre de cuadro en lo alto y ese que el mundial la va a romper y te va a estar viendo de europa otros equipos te pueden comprar y puedas costar más de 20 millones 60 millones 100 millones de euros más adelante bendiciones y bro de que la rompa de méxico ya sabe lo cual es con todo mente positiva y demanda a todos esos manes que están jodiendo contigo que tan jodido de sacarle plata bro de este millonario para también mi hermano bendiciones bro de se cuida mi gente ya sabe denle like comparte suscribanse a este canal apoya en lo ecuatoriano para yo crecer para llegar a los dos mil tres mil suscriptores el 006 1 12 0